Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly en un nuevo video. Y bueno, para este video haremos el review de la HS414 y también vamos a analizar la torreta de francotirador de la clase de Zapador. Y bueno, hemos llegado a una partida empezando y muriendo, típico del Charly. Pero bueno, vamos a empezar con las especificaciones que tiene la HS414 y por cierto, que les voy a contar unos buenos chismes les voy a ofrecer una disculpa por no haber subido video en 4 días, 5 días con el día de hoy bueno, 4 días, ya que en el quinto día ya estoy subiendo video y bueno, en especificaciones tenemos un daño bastante bajo así como la tengo configurada, tengo el silenciador, la verdad me gustó más con el silenciador de precisión, obviamente por el silenciador nos aumenta bastante ¿qué más tenemos? Uf, tenemos que me van a matar tenemos un alcance más o menos, no es muy bueno, tampoco es muy malo está más o menos decente, me faltó poquito para matar a este sujeto en cadencia, creo que todas las armas del Zapador, créanme que tienen muy buena cadencia y esta HS414, pues no es su excepción y de movilidad también estamos más o menos decentes tampoco es de que podamos ir corriendo como Flash como si tuviéramos un hack de velocidad pero la verdad es que nos permite ir pues bastante rápido, ¿ok? y bueno, enseguida tenemos, déjenme ver rapidísimo la torreta de francotirador que la verdad me súper, súper encantó en este mapa la verdad cae súper, súper bien ¡deja de matarme! ¡deja de matarme! ¿vieron qué giro de 180 grados? pero qué sensualidad, papuzote qué sensualidad pero bueno, aquí me gusta mucho dejar la torreta de francotirador ¡deja de matarme tú también! ¡payasito, payasito! ¡uf! vamos, torreta de francotirador ¡vamos, vamos, vamos! ¡sal, sal, sal! ¡ya, ya, 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 ya! y bueno, como pueden ver, se tarda un poquito recargando la verdad no recarga tan rápido pero bueno, en cuanto a la torreta tenemos un daño bestial sin duda es bastante, bastante bueno el payasito Charlie ¡no! ¡a matar! ¡me mato! tenemos un daño bastante bestial una precisión muy, muy buena por parte de la torreta de francotirador y también tenemos una cadencia un tanto baja este sujeto no lo estaba viendo de hecho estaba viendo las especificaciones de la torretation el payasito me va a matar ¡corre, corre, 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 corre! ¡uf! ¡súper torreta, eh! ¡súper torreta! vamos a arreglarla y a evolucionarla y evoluciona ¡perfectísimo, Charlie! le están matando y no sé de dónde y bueno les comentaba que la torreta en sí es bastante buena la verdad me gustó muchísimo esta torreta porque la verdad sí ayuda bastante tiene un daño como les dije bestial de los bestiales Charlie, payasito ¡uf! vean, vean eso nada más la torreta disparando ¡eh! vamos, súper torreta de hecho sí la había lastimado un poco por eso lo pudimos matar relativamente rápido cuidado con el legión Charlie me mató ¡jajaja! y bueno, en cuanto al arma les voy a decir que el arma no es específicamente la mejor del zapador la mejor del juego no compite con las armas nivel 5 nivel 6 se me va un poquito la voz la verdad matar a alguien que lleva PR39 que sea un jugador de tu mismo nivel por lo menos pues la verdad está bastante difícil un jugador con la cock también es bastante difícil matarlo un jugador con boss con Bramson es difícil matarlos les digo siempre y cuando pues los jugadores sean así como que de tu mismo nivel y vean la verdad es que casi no tiene bueno, no tiene mucho daño yo ya saben de que como como clasifico las armas mata rápido y que tan rápido pueden matar ok vamos, matamos a estos no Charlie cuidado, cuidado hombre es el payasín el payasín Charlie el payasín dispara a la cabeza y bueno esta arma siempre hay que buscar el headshot o sea se presta a hacer buenos headshots pero vean ahí la torreta matando a uno perfectísimo pues la verdad es que tampoco no es el arma maestra para hacer headshots o sea tu te tienes que esforzar muchísimo como todas las armas básicamente excepto la SLS3 para que sean buenas armas y la y la HS414 pues la verdad si puede ser buena para los jugadores pros ahí vemos nuevamente a la torreta de francotirador matando a los enemigos y la verdad es que si mata bastante esa torreta la verdad por eso me super super encantó yo creo que si tienes algo así como el como el 50 no el 60 o 70 no 50 o 60% de vida la torreta te puede matar de un disparo y eso la verdad ayuda muchísimo pero de verdad ayuda muchísimo eh está arriba o está abajo ustedes que opinan yo no tengo ni idea pero pero parece que nos fue bastante bien en esta partida después de todo ahorita no ya saben de que vamos a seguir hablando de la HS414 uff me han disparado a la cabeza nuevamente y es que de verdad se tienen que esforzar muchísimo para para lograr los headshots los headshots no salen como por obra de magia la verdad Charlie atrás de mi me mató no me mates señor uff chulada eh chulada de muerte al Spider-Man al Spider-Man vamos torreta mata a alguien no seas malita por favor ayúdame y parece que así es señores ganamos la partida y bueno como les digo es un arma que de verdad va a hacer que te esfuerces o sea si quieres un arma que haga todo por ti elige la SLS3 que es para los más malitos que juegan Mother Combat pero si tú de verdad quieres mejorar quieres sentir esa emoción por esforzarte y así esta arma sin duda es para ustedes pero bueno continuamos a la siguiente partida con machisme vamos a elegir conversión y bueno continuamos en la siguiente partida perfectísimo llegamos a una partida nueva ok ok Charlie matamos al primero y la torreta la vamos a dejar arriba pero denme un segundito nada más en lo que recargamos bueno les decía que la recarga es un poco lenta vean mete el cargador saca el cargador jala esa cosa y la verdad siento que lo hace un tanto lento Charlie enemigo 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 Charlie 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 uff vean eso nada más de verdad vean eso nada más estuve estuve bastante lejos de matar este sujeto la verdad si me faltó le bajé 75% de vida y es que les digo así como que uff que como reviente esta arma honestamente yo digo que no revientan están matando unas baby torretas Charlie cuidado allá vamos hombre 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 me va a matar me va a matar no me mate señor por favor sea bueno con el papu de papus perfectísimo Charlie y bueno en este mapa la verdad no he sabido donde acomodar la torreta la torreta de francotirador es bastante difícil acomodarla a ver sal de ahí sal de ahí me lo ganaron Charlie cuidado hay unas baby torretas por ahí ya vieron muere baby torreta y bueno también importantísimo ya ven de que tenemos una cadencia bastante elevada básicamente los enemigos se llevan medio cargador o incluso se pueden llevar un cargador y por eso también digo que no es muy muy buena esta arma aparte les iba a comentar dige evoluciona si aprovechando que la puedo dige evolucionar como les había comentado pues yo básicamente clasifico las armas en que tan rápido pueden matar este tipo ya me mató en lo que recargo me va a matar vean eso nada más a comparación de la PR39 por ejemplo esta arma no hace insta kill saben lo que es un insta kill matar en menos de un segundo que básicamente le disparas un par de veces y ya te mataron eso es un insta kill esta arma está lejísimos de poder hacer insta kills y es por eso que digo que no es muy buena pero la verdad si considero que alguien muy muy bueno puede hacerse la partida de su vida incluso si llevas una PR39 y alguien puede llevar esta arma y es mejor que tú sin duda te va a provocar muchos dolores de cabeza ok pero bueno vamos a dejar nuevamente la torreta aquí arriba que les digo que es donde más me gusta acomodarla vamos Charlie Charlie no vean eso por favor es que la Bramson siendo nivel 7 también hace insta kill aunque no la tengas mejorada a full también te puede hacer unos insta kill y les digo que contra esas armas de plano no puedes hacer mucho pero pero pues algo puedes hacer ¿no? o sea suponiendo que estos tipos son del mismo nivel que yo lo que marca ahorita la diferencia van a ser las armas o son las armas ¿no? vamos samurai samurai uff sentía que me mataba Charlie la torreta ahora la vamos a cambiar la vamos a poner aquí abajo y como casi siempre he recomendado las torretas pónganlas en los spawns y evoluciona sí y evoluciona pero bueno en la partida vamos mal la verdad es que vamos mal uno con la máscara esa chafa una puñaladina en pocas palabras vamos a aventarles una granada de estas de de como se llama de conmoción ¿no? no es cierto no es una conmoción Charlie exacto es como lo que me acaban de aventar dispara a la cabeza más ¿de dónde? no vi de dónde me estaba disparando por la culpa de esa granada que me aventaron Charlie ya te vi ya te vi no digas que no no digas que no perfectísimo Charlie vean la torreta ahí matando nuevamente así me gusta muchacha que te pongas chidori está disparando nuevamente mató otro de verdad y es que les digo la torreta es la super super onda la torreta esa de francotirador vean nada más vean qué equipo tan más sensual torreta sensual machadi sensual igual a masacre sensual no está herida la torreta no la tenemos que curar o reparar muy bien muy bien vamos a darnos la vuelta por aquí y bueno también es así como que un poco aconsejable que permanezcan cerca de la torreta pero eso significa que muchos lo interpretan como entonces debo de ser camper no es de que debas de ser camper pero si tienes que estar un tanto cerca de tus torretas ok este tiene bramson uff charly ah ah no me maten vamos perfectísimo uff uff que me tragué todita esa granada me van a matar me van a matar muere 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 muy bien muy bien muy bien no ya quería escapar de la zona y hemos empatado nuevamente la torreta vean nada más que chulada hay que saber les digo donde colocar las torretas para que de verdad nos puedan ayudar por ahí dicen que es mejor el el como se llama el cazarrecompensas que el zapador yo diría que están parejos no sé la verdad cual es mejor entre el zapador y el cazarrecompensas vean nada más lo que se ha lo que he podido lograr en esta partida nada más con la torreta y esta arma que les digo que en si no es muy muy buena pero hacen una buena combinación eso es lo que tiene el zapador de que recibes ayuda vamos charly headshot vamos amigo vamos vean eso vean ese insta kill ese insta kill en menos de un segundo me mató este sujeto vamos a dejar la torreta más descaradamente por aquí charly no 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 sé si me ayudó la torreta espero que sí no me maten por favor voy a reparar mi torreta no 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 charly charly vean eso insta kill nuevamente con la pr39 es que les digo es difícil cuando no llevas un arma de un nivel alto créanme que es la cosa más complicada porque obviamente todo mundo quiere jugar con las mejores armas para ganar siempre de los siempres oh charly vean eso no lo puede matar ahí está ahí está la torreta pero alguien apuñaló a este sujeto posiblemente se mete muy bien torretation y 21 21 uff está empatado está empatado charly corre en las patas en las patas en las patas gané no jajajaja vean o sea si hubiera tenido un arma con más poder le dispara las patas a ese sujeto y empataba la partida pero aún así estuvo bastante bastante bueno o sea les digo la torreta ayuda un montón de las mejores torretas que hemos probado la que menos me ha gustado yo creo que hasta este momento ha sido la torreta aturdidora las bebitorretas también me super encantaron la torreta de asalto también está bastante buena pero yo considero que esta torreta de francotirador de verdad puede marcar una enorme pero enorme diferencia pero bueno aquí vamos a finalizar este video espero les haya gustado si les gustó dejen su like y comentario no se olviden de seguirme en mis redes sociales y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que te enteres super rápido cuando subimos videos nuevos y aquí me despido yo soy HeroCharlie y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!